muy buenas casas que tal estáis estamos un nuevo vídeo de todo cual ragnarok y lo dejamos teniendo pendiente un combate contra esta tos lo que pasa que esta vez tengo la ira al máximo y tengo una piedra de salud así que esta vez las tengo que reventar así que sabéis que os digo que aquí vamos 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Pistos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos Cube! ¡Quell se levantar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo déjame la vida! ¡Más salva de Minute! ¡No Kirifrät! ¡Plus quede átima! ¡Me encarcelo de mí! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Me encarcelo de mí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Mirmini! ¡A lo que es! ¡Es la boca del fuego, ven! ¡No, no, no! ¡Floj! ¡Mirda! 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 ¡Estás ardiendo Kratos! ¡Ah, Faken! ¡No me cambié el amuleto! ¡Mirda sin amuleto! ¡Mirda! ¡Tu sueño! ¡Mirda! ¡Mirda! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sangra para mí! ¡Juego! ¡Mierda! ¡Y furia! ¡Isabel! ¡Muy bien! 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 Último enemigo ¿Y cuándo hayamos tratado a los Datserker? ¿Qué? Le haremos una visita al rey y lo trataremos igual Me conozco esa historia La venganza no te traerá a la paz ¿Es venganza si sirve a la justicia? Esa es una pregunta que deberías responderte tú Seguridad de Ascar Y una llama helada Bien, bien, bien Pues nos vamos aquí Ya lo hemos conseguido hacer La primera casi me matan Es de decirlo, es verdad Casi me matan Pero Si quieres Puedes contar Una historia ¿Por fin es mi voz preferible al silencio? ¿Qué día tan raro? Estoy emocionado Pero ya que lo dices Hace tiempo que tengo una en mente La historia se remonta a los albores de mi vida Cuando mis tareas se limitaban a observar A los mortales que atravesaban nuestro bosque Un verano Un terrateniente de la zona Famoso por su excentricidad Decidió aislarse con un pequeño grupo de parientes y seguidores El objetivo de su retiro en el bosque Era alcanzar la iluminación por el estudio Si me había olvidado una cosa Todos juraron evitar las distracciones Hasta haberse convertido en sabios ¿Distracciones? Sí, mujeres Mujeres, alcohol Sobre todo mujeres Como podrás imaginar Pronto se fue todo a pique Era otoño Los ánimos estaban crispados Y la sabiduría seguía escaseando Ahora no Mira ahí Que se me olvidaba esto Vale Y es que ahora con esto ya Esto lo tengo completo Y aquí quedan cosas Cosa curiosa Vamos a ver Un cofre de las Nornas Me falta aquí Hostia puta Cofre de las Nornas Y dos cosas Y un cuervo de Odín En las arenas prohibidas O sea, me tengo que meter aquí En las madrigueras Por lo que veo Pues... Me voy a disculpar En busca de conocimiento Y su gente Renunciaron a las mujeres Y a la bebida Todo el verano Un día Vi al terrateniente Y a su hermano Ir de caza Y allí en la ribera del río Encontraron a una mujer Con la piel más blanca Que cualquiera de las Que habían dejado atrás Ella les pide ayuda Pues teme que la corriente La arrastre Si intenta cruzar el río El terrateniente No duda ni un instante Se carga la mujer A los hombros Cruza el río La deja en el suelo La saluda Y regresa con su hermano ¿Quién se encuentra perplejo? Ni siquiera es capaz de hablar El día prosigue Y el terrateniente Sigue cazando Mientras su hermano Rechina los dientes En silencio Al final El hermano explota Y le dice ¿Cómo has podido hacerlo? Después de lo que hemos sacrificado ¿Cómo has podido romper tu voto De esa manera Cargando a esa muchacha Como si fueras un pony? El terrateniente sonríe Hermano Yo dejé a la muchacha Al otro lado del río Eres tú Quien todavía carga con ella Vaya una risita Un día extraño Sin duda No lo he pillado Vale, a ver Supuestamente Debería de tener Faltarme Las madrigueras Queda uno de saber Pero aquí en general Creo que hay cosas A ver Voy a ir mirando Un poquito Todo poco a poco A ver si hay algo Que no haya visitado Igual queda algo aquí No, ya no Se ha ido O eso O ha vuelto a esconderse No importa El conocimiento que tenemos Se extenderá Su trabajo está hecho Aquí no hay nada más Ah, mira Otro malgrito Todo el conocimiento De sus antepasados Su historia Su poesía Cogiendo Los árbitros del conocimiento Mapa del tesoro Vale, que hay un tesoro Enterrado por aquí Torre olvidada Joder Para no tal Si que me dejé cosas sin mirar Me cago la leche No, eso no Creo que es el que puede estar A ver Por un casual Joder, tengo varios Vale, eso se nace Vale, eso no Vale, eso no Vale, eso no Ves, aquí está, me suena, pero va a estar por aquí cerca, ala, va para el tesoro completado Vale, y ahora cuanto queda aquí, un cuervo de Din, un cofre de las Nornas y un por descubrir Y es que ese cofre lo quiero, sabes, que a saber ahora si subo salud o subo tal Ah, esto es que se abre solo por el tiempo, vale No, pues nada, pues aquí tampoco nos dejamos nada, estoy aquí encima Si vemos que no, entraré ahí en un segundo, mirarle un poco que hay y si no está, pues a la derrota que se va No, 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 no Vale, algo, esto antes no estaba Eso antes no estaba, así que Una flor Bueno, mira, con eso ya hemos acabado el saber Y nos queda un cuervo de Din Un cofre de las Nornas, joder, justo lo que a mi más me gustaría encontrar Aquí hay más tallas de Yari y Somi Hay otro ingrediente por aquí, hermano Mimid, háblame más de Yari Tras dejar a su familia recorrió los reinos en busca de algo que no tenía nombre Pero nada en sus asombrosos viajes le satisfizó Hasta que se topó con otro viajero que buscaba algo similar, también sin nombre Vale, supuestamente aquí también hay un tesoro, ¿sabes? Pero no sé No se quiere poner Venga, que pasa, que quiero ver pasar yo otra vez Quiero a ver si ahora sí puedo cogerlo No sé por qué No puedo cogerlo Pues nada Pues me voy Ahí te queda Eso es mierda A mi me mosquea ese estado Me mosquea ese estado Seguro que salgo, pero no sé por qué no puedo entrar No sé por qué No sé por qué no puedo entrar y aquí porque ha salido la peña aquí había un cofre legendario aquí había una mierda de estas de los elfos oscuros pero eso ya está hecho y aquí había otra piedra de berserker dejar que nos enfrentamos es verdad, voy a hacer una cosa no, reliquia y aquí está la penca esta pues no sé dónde hay una por arriba dame un segundo y aquí está 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que cuando se templo en su día... ...fíjate... ...y de casualidad... ...mira, con el pueblo incluido... ...tumbas de elfos de la luz... ...un mausoleo entero... ...mataron a su gente para proteger sus secretos... ...que atrocidad... ...3... ...pero con el secreto expuesto... ...quizá las viejas erizas empiecen a sanar... ... ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Venga va! ¡Al menos ella se ha quedado bloqueada! ¡Hasta ir tocando los huevos bastante este cristal! ¡Vale! ¡Venga va! vale, uno hecho es uno de braseros vale, dos y el tercero donde está? y el tercero lo tengo por aquí ahi estará el tercer brasero porque no puedo avanzar de aquí, verdad? oh hostia, como hago yo ahí? y el tercero vale 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 un, dos, tres un, dos, tres cofre cofrecito para mi venga y ya con esto vale 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 parte y esta parte están hechas tengo aquí restos de ascargo por jardín cofre de las normas estos cofres de las normas hay aquí también madre mía pero que he hecho yo con los cuatro colos esto de las normas mal o no al menos ya lo tengo todo por esta parte pues no lo voy a ir dejando aquí bueno no miento voy a meterme aquí a coger en las madrigueras este el saber este que me he dejado y ya lo dejaré aquí y así en el próximo capítulo completo la otra parte ah 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 Mi intención en realidad era cargarme Berserker, pero al final me he puesto con estas cosas y oye, pues que ni tan mal, ¿no? Porque ya tengo salud aumentada, ¿no? ¿Dónde estará eso? ¿No? 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 Bien, obedido, me voy a dejar a Berserker Mira, una runa Ya lo he visto Cuidado a la derecha ¡Listo! 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 ¡Listo de mí! O sea, no te vaya sin leer esto, anda, chato Sospecho que el cadáver de abajo discreparía Vea Pues ya está Ahora ya está Ahora ya está Ahora ya está Vale Esto ya está que está no sé si será el correcto pero nosotros ya nos vamos de aquí que hemos cumplido con nuestra misión vale pues con esto saliendo de aquí lo vamos a dejar en el próximo capítulo pues nos vamos a ir al estron lo completaremos y así ya que estamos pues dejamos una cosa hecha que es al fin finiquitado con el 100% cosa que a mi me gusta hacer así que madrigueras arenas prohibidas y los yermos completados los cañones también así que ya solo queda el estron y el templo de la luz aquí hay un cuervo de Odín aquí hay un cuervo de Odín dos cofres de las normas que hay bastantes cositas por lo que veo vale así que bueno por nada nos dejamos de aquí y en el próximo capítulo continuamos así que como siempre si os ha gustado el vídeo hacería un gran like si por un caso si os ha gustado el vídeo si os suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado si os pincháis os suscribís hasta que os partéis en el vídeo y para tu familia compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao